En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todas las madres espirituales e intercesores. El día de hoy se nos presenta el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, los versículos del 13 al 15, que dice así. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase. Pero los discípulos les regañaban. Jesús dijo, dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí, de los que son como ellos, es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de ahí. Es un texto muy sencillo, muy simple, para mí un tiempo muy profundo. Y es aquí donde también Jesús nos da esa pauta para poder entrar en esa espiritualidad de la infancia espiritual. Así como Santa Teresita, el niño Jesús, también lo vivió. El ser como niños. El acoger a Dios como un Padre, de una manera muy sencilla. El confiar profundamente en Dios. El abandonarse en Él. El creer en su sentencia o prudencia, que Él es el que lleva el control de la historia. Un niño confía en su papá, confía en su mamá. Se abandona a ellos. Y como en contraposición, los apóstoles están un poco molestos, porque no quieren que se acerquen los niños a Jesús. Quizás porque el niño no tenía un valor fuerte en esa época. Porque quizás no era considerado como un adulto con su razón. Y sin embargo Jesucristo va, les dedica tiempo, les impone las manos. Y hace ese papel de Padre. Realiza ese papel de Padre. Ese papel en el cual acoge a los niños, los recibe, les da cariño, les da aprecio. Y también les dedica tiempo imponiéndole también las manos. Las manos también son un símbolo de acogida, un símbolo de aceptación. También nosotros el día de hoy podemos pedirle a Santa Teresita al niño Jesús, que nos ayude a crecer en esa espiritualidad, en esa infancia espiritual. Para que también seamos sencillos, seamos simples, que no nos compliquemos la vida. Y en la medida que vamos creciendo, muchas veces nos vamos complicando la vida. Con raciocinios, con elucubraciones diferentes, difíciles. Y sin embargo el niño es sencillo, el niño no se complica. El niño acepta la voluntad de Dios. Y agradece la voluntad de Dios. Vamos entonces a pedir esa gracia a la Santísima Virgen María hoy, que es día de sábado. También la vamos a pedir a Santa Teresita, que interceda por nosotros, que interceda también por todos los sacerdotes, por el Papa, por los obispos, por la Iglesia. Para que de semana también la Iglesia sea sencilla. Sea una Iglesia que busque la unidad, que busque vivir como hermanos. Que Dios les bendiga a todos en este día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.